que lo que es mi gente más santos de este lado en un episodio más para lo mejor TV podcast acaba de estrenarse mi mi pequeño video que hice y me llama un pana y allá de Santo Domingo cuando escuchó la nota de voz de Elvin Soto desde Baní que compara a Santiago Matías como un híbrido entre Trujillo, Balaguer y Maquiavero el diablo se lo va a poner de nuevo por si acaso usted no vio el video que enganchamos temprano en el día de hoy buenos días señor Mike Elvin Soto le saluda desde Baní que ese yo no sé si usted vio el sin filtro de la tarde de ayer la nochecita estamos esperando los comentarios suyos porque fue una bomba llamaron a Caro Brito que está por Boston vía Amelia con Santiago ahí le dio la facultad Amelia de contratar a a Carol que ponga el sueldo lo que ella quiere ganar oiga me increíble yo sé que usted lo vio pero los seguidores suyos como que nos manejamos con más con más prudencia y nos gusta escuchar las cosas como usted la analiza mi opinión Santiago Matías es un híbrido de Trujillo Balaguer y Maquiavelo feliz resto del fin de semana para usted señor y su familia bye el diablo me llama me dice oye Mike yo vi escuché lo que dijo Elvin Soto y tiene razón y digo y por qué porque Elvin Soto no es hater él no es hater y por qué tú dices eso y dice no porque es verdad tú ves esa vaina que él dijo que llamaron a Caro Brito en el aire ese desgraciado lo que quiere hacer es un programa de mujeres con Amelia Vitaly Denise y Caro Brito él sabe que eso va a ser un gallinero que se van a entrar mira a trompar si es posible a aruñarse cabellera contra máscara adiós pero tú no ves que estaba encojonado porque no había un video dentro de la cabina cuando se armó el pleito y subió el video de cuando sacan a a Vitaly la sientan como para calmarla después que le dieron su aruñazo y su vaina ese hombre está por sus views yo coño pero así no y dice que a él no le importa a él no le importa tú no le escuchaste que él dijo una vez que si se fajaban a la trompa y el camarógrafo no grababa esa pelea estaba despedido yo dije coño si yo me recuerdo él lo dijo en la radio show y que ese view no lo pierde nadie y peleando con con Luis Nicol Porán cuando el asunto de la galleta que le dio Yailín a Fogón y Luis Nicolás dijo que todo el mundo se buscara a los views con ese lío menos él que tenía Fogón ahí que él hubiera sido el primero en hacerle una entrevista a Fogón con Toy Moretones yo dije coño él subió un videíto para que vieran los aruñazos de Vitaly y que déjame ver y después la tenía como si nada en All the Fucker Radio Show en la noche yo te digo a ti es verdad pero coño y que Trujillo, Balaguer y Maquiavelo el diablo coño ay Dios mío pero nada hay que hay que entender tú me entiendes que la gente tiene su opinión yo quise hacer este videíto por la llamada que me hacen y que júralo júralo que es así próximo programa en el edificio rojo van a ser esas esas cuatro mujeres créemelo yo dije coño está fuerte ay ¿quién estaría en los controles? ¿quién estaría apaciguando? yo te digo a ti mira a gente que son que son tan maquiavélicos como como a los fuckers mismo ay Dios yo quería poner esa vaina porque este loco me llama me dice Mike Elvin Soto tienes razón y digo yo ¿con qué? con la llamada de Carlos Brito y me dice no con lo que dijo del híbrido así que le voy a llamar ahora el híbrido y que ya ande el diablo pobre fucker a fucker siempre le andan buscando una falta y vaina tú me entiendes pero siempre lo que está haciendo su diligencia la gente vive del entretenimiento y la gente le encanta esa vaina por bien o por mal la gente le encanta esa vaina porque con eso es que ellos se entretienen pero nada nosotros seguiremos aquí haciendo nuestros comentarios nuestras reacciones para los mejores suscriptores recuerden esta tarde a las 6 nos conectamos si usted vio ambos videos en el día de hoy vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre el asunto este de de Rochi con Manolai que ahora se están tirando no sé quién se podría aprovechar más de eso creo que Manolai le sacaría mejor ventaja porque a Manolai no le importa que le tengan odio él sabe él sabe aprovecharse de ese sonido y la otra parte vamos a hablar de si es verdad que a los foques le sumó los números de generación a los foques a a los foques radio show para que Carlos Durán no le ganara el puesto número uno en views y también sobre esta comparación del híbrido y habló Trujillo Balaguer y Maquiavelo señores suscríbase a mi canal comente denle like comparta sigamos en esto porque esto es lo que hay fin de semana hoy es domingo no hay muchas cosas que hacer vamos vamos a ver si llegamos a 20 mil views pero nada señores yo disfruto esta vaina ustedes ven como yo gozo haciendo mi comentario y yo espero que usted haya gozado también me despido como de costumbre y le digo ten paz no hay